Bueno, ¿qué hay? A ver, ¿qué está con? Bien, ¿no? Hay tres tipos de cayampas Me pusieron A para el azul, B para el verde y Z para el morado O sea, el plomo O sea, el gris A verde? A azul, B verde ¿Cuál es el Z del este, bandido? L En ese, no sé, bugón L, L Y L va... Z va... Es plomito El siguiente guarda igual al color de... ...control de... ...de carro que me he hecho Y ahora, lo van diciendo a los que hay que botar A, B, Z Y ahora a la de esta parte型 No sé dónde pueden usar el... ... dopo... ...no sé dónde pudieron elaborar nosotras... ...haterca de um... Lo que están oyendo es alarma de Tsunami Como digo, pacocho O sea, ahí está, wea La cancha, la cancha, la cancha La cancha, la cancha No, vamos a otro lado ahora Y por favor todos ustedes, que los bomberos No voy ni un metro, wea Jajajaja ¿Te vieron? Ahí está, de ver la presión ¿No salió tan largostito al otro, wea? Tuve como una hora y solo errores de la wea ¡Oh, tiene un cofre! ¡A mí, wea! ¡A mí, wea, wea! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Al fin se puso emocionante esta wea O sea, vamos a comer ¿Qué es lo que se le manda a la wea? Sí ¿Cómo se llama? ¡Adi, estaba ahí a... ¿Para tú usan la lámpara igual po? Que en la última turnca Sí po Es un buen ba... ¡Es genial! Pero... Quería ver si tenía la suerte de que saliera Emilio Ah, la entregante y la vuelta está ahí, no aguanta la vuelta, pero ahí está bueno No ¿Por qué no controlábamos la vuelta del CT1? Mirby, compraste la normal, tú No, el último turno ¿Me cagaste hijo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Usa la lanza, le hago ¿Por qué? Porque el último turno ¿El último? Sí ¿Oh? ¿Encendió? Mira, tú lo viste Usa la lámpara Emilio ¿Y si le sale uno, me ve? Sí ¿Qué hago ahora? A A B A Cabe 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 ¡Vamos, mira! ¡Vamos! El juego aquí también tiene que decirlo ¡Súbete, rey, mi callampa! Ahí tengo un petón en la guay... La Z La Z ¡Bien, mierda! ¡Un brazo! ¡Vamos, voy a remontar, weón! Conta... Conta... ¡Vamos! No sé, aquí me voy a tomar las... No, que te saquea como 40... ¿Verdad? 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 ¡Uno! ¡Verdad! 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 Y ahora la Hamelin Star Oficion esta, esto muesto es ¿Por qué? ¿Ustedes la cuestion? ¿En serio? ¿Escuchan? ¡Que una mea cagá! No, serio Oficion esta... Oficion esta estrella en contra... UHHHHHHHHHHHHHH ¡UHHHHHHHHHHHHH! ¡No, eh! ¡Conche de tu madre! ¿Entendemos tanto? La zorba Y sale uno ¡Uno! 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 ¡Pico conche de tu madre! ¡Uno o dos! Ahhhh Se falla mi Julián Jajaja Ahora se convirtió en este turno Y en la ultima, en la ultima Oye todos, se ocuparon un estrés de este turno Tres estrellas, bueno Cuatro Uy ¿A ver? No 1,2,3,4,5,6,7,7,7,8 No, no, me suteria y 11 Desde ahi mismo no está Ah esta cerrado Y nos vemos para la casa cabro Esta weas pachicoquí Jajaja que lo vamos a hacer Jajaja que lo vamos a hacer Jajajaja Jajaja 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 ¿Por qué ganamos? Yo no iba a ver si era presente Y quedaron sin que se perenó Si No eche lo mal Oh, está mal ya No, te cruces por un toqueado No Gol de oro, gol de oro ¡Uy! ¡Uy! ¡La pecha es buena la cañina, weao! ¡Torra, weao! Ya, aquí un momento La verdad que ver, aquí con Carlos Ah, muy rápido No me interesa, está bueno ¿Quién es esto? ¡Ganó, Yoshi! Ya, bueno, estrella va Yoshi. Y tiene muchas monedas Ah, las pokémonias. Mini Game Star, Yoshi. Coin Star para Luigi. ¡Vamos, vamos, vamos! Javi Star para Luigi. ¡Vamos! Y el Super Star es... ¡Vamos! 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 Oh, me he salvado Que bonito ese canal Roger logra el vision final y el campeón final porque nos va a ver mucho más la niña A ver, voy a quedar una escena más Andasenaga, andasenazo Primero lugar Yoshi, 5 estrellas, 45 monedas Segundo lugar Luigi Que es Jorken, 3 estrellas, 26 monedas Tercer lugar Peach, computador, 3 estrellas, 25 monedas Y otra vez, OTRA VEZ Cuarto, Mario, Django, 1 estrellas, 40 monedas Que ha sido todo Ayer te apoyamos en nuestro corazón y en nuestro destino En nuestro camino y en nuestro destino Que ya hacen los mismos años ¿Quieres tener la palabra final para terminar el video? ¿Repatarlo? Son los cabros que voy a hacer Adiós cabros, lo digo mucho en comunidad de Roger Y en Cristo